La denuncia de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente apunta directamente contra el presidente del sindicato, José López, y fue presentada luego de los incidentes que se registraron en el centro Ceprili el pasado 24 de julio. En el lugar, se produjo un problema entre dos bandos de los internos que se saldaron con dos menores heridos y también dos funcionarios con lesiones. Las reyertas se repitieron en el correr de los siguientes días. El presidente del gremio, José López, confirmó a Montevideo Portal que la denuncia fue presentada en el juzgado de tercer turno y está personalizada en él, pero involucra a otros trabajadores de la institución y dirigentes del sindicato que estuvieron presentes en uno de los centros donde hubo un intento de fuga y cuatro compañeros lastimados. López explicó que siempre que hay incidentes se realiza ese accionar. El sindicato tenía definida una movilización para el 5 de agosto en el marco de la preparación del paro del 6, y este tema se incluirá en el orden del día y se verán los pasos a seguir. El sindicato tenía un saludo de la preparación del día y se verán los pasos a seguir. Y se verán los pasos a seguir. ¡Gracias!